Leonardo Gel es graduado con máximos honores del Conservatorio Manuel Saumel y con diploma de oro del Conservatorio Amadeo Roldán y la Universidad de las Artes de La Habana. Se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales y ha participado en bandas sonoras de prestigiosas películas y obras de teatro, también ha sido invitado a diversas obras fonográficas. Luego de una intensa carrera llega a su primera producción discográfica con su trío concertante, el CD-DVD Piñera Concertante, una producción de Colibri que presentamos en la tarde de hoy. La Habana 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos Juan Piñera y yo a Producciones Colibrí a presentar un proyecto de disco, ya que Colibrí tenía tanto interés como grabar la obra de Piñera que grabar al trío concertante. Y esta nos parecía que era una propuesta ideal para reunir ambas intenciones de Colibrí. Y así, bueno, pues Marta Bonet, su directora, que es además la encargada de toda la producción de música de concierto de Colibrí, se interesó y dijo, bueno, vamos a grabar este concierto. Y reunió a un equipo técnico de verdad de lujo, contamos en la grabación de sonido con Giraldo García y en la filmación, en la realización audiovisual con el equipo de Ángel Alderete. Este disco es el primer monográfico del maestro Juan Piñera y la primera, o sea, digamos, la ópera prima del trío concertante, ya que hemos participado en otros discos colectivos, pero este, digamos, que es nuestro primer disco íntegramente con interpretaciones nuestras. El álbum Piñera concertante contiene un disco con la grabación en vivo de este concierto, efectuado el 22 de enero del año 2011 en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. Y el DVD que acompaña este disco contiene una selección, gran parte de este concierto en vivo también, en la Basílica de San Francisco de Asís, un documental con una extensión aproximada de 30 minutos y un videoclip. Tuvimos la suerte, como les decía, de contar con un equipo excelente, sobre todo en esta realización audiovisual, Ángel Alderete, que es un excelente fotógrafo y director también realizador, que se emocionó muchísimo en el trabajo de los ensayos, con la obra de Juan Piñera, con la interpretación del trío, y un proyecto que se inició, digamos, con firmar un concierto, ya trajo como consecuencia, por esa motivación de Alderete, de hacer este documental, que básicamente contiene una entrevista al maestro Juan Piñera, donde se habla de su vida, se habla también de la fundación del trío concertante, el maestro Piñera hace alusión, digamos, a cada una de las obras de este disco, o sea, de este concierto, y yo creo que es un testimonio muy importante porque muy probablemente sea el primer documental que se le dedica a Piñera y al trío, donde aparece el maestro hablando de su propia música, y yo creo que este testimonio, además, con unas imágenes y una calidad de fotografía excelente, que realizó Alderete, con imágenes de La Habana, que mucho tenían que ver con las propias obras grabadas en el disco, yo creo que es una realización muy interesante y creo que el público la va a disfrutar muchísimo. Mira, yo pienso que yo todavía estoy por escribir mi obra, eso es lo que me obliga a ser como el conejo con la zanahoria adelante, sigo corriendo, o sea, me obliga a seguir trabajando. Continuamos nuestro reportaje con el pianista Leonardo Gel y su primera producción discográfica, Piñera Concertante. De este documental, pues surge el videoclip que tiene mucho que ver con la dramaturgia, digamos, con el concepto que Alderete manejó en el documental, donde él escoge y además engarza muy bien algunos de los fragmentos de estas tres obras del concierto y que están en el disco, y bueno, hace un videoclip a manera de, digamos, de tráiler de promoción del concierto. En la grabación tuvimos a Giraldo García, la autoría del DVD, a Michelle, también tuvimos a Juan Carlos Viera en el diseño gráfico, que ha hecho un excelente trabajo, como siempre, además con los otros discos que ha realizado con Producciones Colibrí, en los cuales también he estado involucrado yo y el trío Concertante, y las fotos también se tomaron de las imágenes que filmó Alderete, los fotogramas. O sea, yo creo que va a ser una producción bien interesante, que además el público la está esperando, no solamente el público que admira la obra y la trayectoria del maestro Juan Piñera, sino también los seguidores del trío Concertante y de la música de cámara en Cuba. Así que esperamos que en este Cuba Disco, que debe estar compitiendo en algunas de las categorías, pues esperamos que tenga mucho éxito y que el público así lo reciba. Yo tengo mis proyectos, pero me dicen a trabajar y me pongo a trabajar. Gracias. 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 Gracias.